Últimamente estoy sintiendo que los antitanques están quedando obsoleto. También las cartas A se le agrega un 5% de vida y ataque. Lo cual si un vehículo o tanque era derrotado por un solo disparo de un antitanque ahora se necesitará dos disparos. Y todos saben que los antitanques son lento en recargar. No sé si ustedes están viendo eso en el juego. Los antitanques están quedando algo obsoleto. El chiste es defender a los antitanques a toda costa. No dejarlos solos contra las unidades blindadas. Y no, para mí no son obsoletos. ¡Ahora! ¡Anda empieza!